¿Cuándo hablamos de Latinoamérica, hablamos especialmente de México, que se cobra las mismas víctimas mortales que Ucrania en solo los dos primeros meses del año? Es un país que no está en guerra y que, sin embargo, lleva al menos ocho asesinatos en los dos primeros meses de 2022. México acumula 150 asesinatos a periodistas en los últimos 20 años. Pero es que no solo son asesinatos, son agresiones muy violentas. La media de agresiones violentas a periodistas en México es de dos diarias. Estos asesinatos, estas agresiones, se cometen en un clima de impunidad absoluta, en el que de vez en cuando se capturan los autores materiales, se coge a dos sicarios. Lo hemos visto con el caso de la compañera Lourdes Maldonado, que no sé si recordaréis, interpeló al presidente López Obrador pidiendo ayuda en una rueda de prensa y que fue ejecutada, pese a estar dentro de un mecanismo de protección federal, a los pocos días por haber ganado un pleito laboral al gobernador de Baja California, que además era dueño de uno de los principales medios de su estado. ¿Por qué digo y por qué hablo de Lourdes? Pues porque se detuvieron a sus ejecutores, pero nunca se va a saber, como siempre pasa en México en el 95% de los casos, quién ordenó matar. Y eso es lo que importa. Nos preocupa México también porque lejos de condenar con contundencia y lejos de sentir que el presidente López Obrador manifiesta su inquietud, se dedica en sus ruedas de prensa, creo que las llama las mañaneras, a remeter contra la prensa, a crear un clima de hostilidad contra los medios de comunicación en un momento especialmente sangriento para México. Y para nosotros es literalmente contribuir, pero además literalmente a ponerlos en el disparadero. Nicaragua, que se desploma, protagoniza uno de los mayores desplomes del ranking, cae 39 puestos hasta el 160 por esa pareja dantesca que conforman Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se han transformado en unos, me gusta llamarlos, chauchescu de Centroamérica, que han aniquilado a la prensa nicaragüense, sometiéndola a prisión, a silencio, al exilio masivo, principalmente a Costa Rica. Cae de nuevo el salvador de Nayib Bukele por sus leyes represivas y por ese juego tan trumpista y ahora tan extendido en el mundo de transformar a los periodistas en enemigos del pueblo. Y por supuesto Cuba siempre a la cola, siempre a la cola de nuestra clasificación, un país que no conoce la prensa libre desde hace 60 años, desde hace 6 décadas y cuyos periodistas están, cada país tiene su especialidad, pues la de Cuba es el exilio como lo es la de Venezuela. En América del Norte, reseñar simplemente el caso de Estados Unidos, que mejora levemente, porque mejorar respecto a Donald Trump tampoco es difícil, sube dos puestos porque ha recuperado cierta normalidad, va en las ruedas de prensa, etc. Pero mantiene problemas estructurales complejos como es la polarización extrema de la sociedad y la desaparición de la prensa local, que en Estados Unidos jugaba un papel fundamental. Repiten en cabeza del ranking los países nórdicos, Noruega, Dinamarca y Suecia, y lo hacen sobre todo porque no solamente tiene un ecosistema no precario, afianzado, sino que además son transparentes, otra pega que se le pone bastante a España y a países de nuestro entorno. Facilitan mucho el acceso a la información pública de la prensa. Y crece como nunca el autoritarismo, como decía, y los países con situaciones muy graves. Este año son más que nunca, con incorporaciones destacadas, porque además son potencias, opresoras, como Rusia y como China, y se incorporan al ranking de los peores en la cola, en el furgón de cola, Rusia, Bielorrusia, Nicaragua, que vive una situación dramática, y Birmania. Solo en el 5% del planeta hay una situación libre para el periodismo. Y no olvidemos que la libertad de prensa es tanto el derecho de los periodistas a informar como de los ciudadanos a obtener una información plural, como ha dicho Monse. En el 80% del planeta los periodistas encuentran dificultades para informar. El año pasado presentamos, como cada mes de diciembre, nuestro balance anual, en el que la conclusión era que había menos periodistas asesinados que nunca en los últimos años. Bajamos de la cota de los 50 para situarnos en 46. Y esto que puede causar alegría, porque son menos periodistas asesinados, no podemos no alegrarnos por ello, nos indica que son los locales los que mueren, con la triste excepción de nuestros compañeros David Bería y mi Roberto Fraile, que eran extranjeros asesinados fuera, pero la inmensa mayoría eran periodistas locales. Y nos indica también que hay pocas coberturas. Y otra cosa muy preocupante que revela la clasificación, y es que como el autoritarismo se expande ya no es necesario matar. Por eso el año pasado también se disparan los encarcelamientos, suben un 20%. Bajan las muertes y suben las cárceles. Esto creo que da una noción clara de cómo se está expandiendo el autoritarismo en sus diversos grados, desde el totalitarismo más salvaje hasta regímenes autócratas de señores que se creen que por ganar unas elecciones ya tienen derecho a hacer lo que les da la gana. Corren malos tiempos para la libertad de prensa. Es verdad que siempre decimos lo mismo, pero ahora peligra más que nunca, porque si peligra la libertad de prensa peligra la democracia, y esto no es un eslogan, es serio.